o la solupin comentando y estamos en minecraft en un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un tutorial de cómo hacer una granja de caña de azúcar automática lo mejor de todo es que es sensible y lo puede hacer si quieres infinita vale la puede ser súper grande y obviamente pues es a tu gusto no si tú quieres tener una granja de caña de azúcar que te dé 10.000 la hora por la tiana y si quieres que te dé una 100 la hora la tiana y si quieres que te dé una un millón a la hora pues lo tienes os la voy a enseñar así por encima y luego voy a enseñar en detalle cómo se hace pero como estáis viendo es súper súper fácil es que es esto no tiene más ya luego pues como he dicho si la quiera ampliar la amplía y si no pues pues nada pero básicamente es que no necesitan nada necesitas pistones necesitan observadores necesitas pues lo que viene siendo la caña de azúcar la tolva un cofre redstone como estáis viendo y poco más poco más lo que va a pasar es que la caña de azúcar va a crecer va a crecer al segundo pistón no va a pasar nada pero cuando crezca al tercero el pistón se activaría y caerían el segundo y el tercero hacia lo que viene siendo la tolva así que vamos a ello voy a enseñar cómo se construye que de verdad es súper súper fácil tengo aquí mi mundo de granjita que por cierto si no sabes tengo un montonazo pero un montonazo de vídeos para 1.16 de tutoriales así que te lo voy a dejar por aquí a la derecha para que te pases a verlos y bueno vamos a empezar ponemos aquí dos cofres bueno si queremos hacer más pues ponemos más lo que queráis una tola mirando hacia el cofre aquí estaríamos el bloque de césped pondremos aquí uno de caña de azúcar pero antes tenemos que poner aquí agua ahí pondríamos el agua y aquí la caña de azúcar perfecto hola 6 lo siguiente sería hacer aquí una fila encima del agua hoy va el ha quitado así perfecto y ahora pondríamos un pistón encima y un observador en qué posición así nos vamos aquí atrás y hacemos al suelo ahí como estáis viendo la flecha grande apuntaría hacia allá nos quedaría así perfecto lo siguiente detrás del pistón ponemos otra fila de bloques aquí y la llenamos de resto así ella estaría este es el mecanismo ahora voy a poner pues más vale para que veáis pero así de fácil y sencillo sería hacer este mecanismo que de verdad es que es súper súper fácil y como he dicho lo mejor de todas que la pueda ampliar si quiere infinitamente os voy a enseñar una prueba haríamos así y como estáis viendo cuando esté arriba caería importante bastante importante hacer esto cubrir toda esta parte de cristal así para que cuando caiga lo que viene siendo la caña de azúcar caiga en las tolvas porque si no pues no caería podría quedarse por fuera y eso no lo queremos si te ha gustado el vídeo déjame tu like tu comentario por supuesto suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao chau